El gobierno de la provincia de Santa Fe licitó el nuevo puente sobre el Paraná-Miní en Villa Ocampo. Es hora que alguien ponga la atención en el norte y tiene que empezar con toda la inversión necesaria. La inversión superará los 990 millones de pesos y permitirá la conectividad, el arraigo y el desarrollo productivo de los departamentos del norte. Santa Fe Provincia